Veamos qué sucede más allá de América. Un sismo de magnitud 6,2 en la escala de Richter sacudió este sábado la isla de Creta, al sur de Grecia. El epicentro se ubicó a 61 kilómetros de Pirgos y a 409 kilómetros de la oeste de Atenas, la capital. Tuvo una profundidad de 10 kilómetros en el mar y según las estimaciones preliminares fue superior a los 25 segundos. El temblor se produjo... ...entonces se desconoce si hay víctimas mortales o daños materiales.